De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo? ¿Cómo amaneciste? Nos preguntan ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué contestamos? Bien, no, pésimo, no No sé qué hacer, pero mira Hay sol, pero el ligerito va a llover Y el frío que hay, que no calienta nada Y que no mira con lluvia Y qué sé yo, pero yo quería sol Porque iba a salir No estamos nunca, nunca conformes ¿Cómo amaneciste? Bendecido, pues Porque el Señor me ama, yo lo amo Y Él me da las bendiciones para poder enfrentar el día Y espero que tú también Cuando te encuentras con algo Bendiciones, chao Que Dios te bendiga Qué lindo Qué lindo Yo les he contado tantas veces De la experiencia Como a las personas Aquí sobre todo Hay mucha gente nueva Yo fue dos años que no venía acá al departamento En este onceavo piso ¿No es cierto? Bueno Hay gente nueva que La antigua ya me veían Conocían Y les decía bendiciones Se reían O algunas me hacían bendiciones Antes Bueno Mucha gente nueva Pero igual Entonces hay algunas igual que Las pequeñas Bendiciones Bendecido día Que Dios te bendiga Y gracias Y ya hay algunos Que ya me ha tocado Algunas veces Para usted también ¿Te fijas? Entonces Y esas bendiciones Están y se llevan ¿Ya? Entonces Qué lindo Es que podamos Hacerlo Y si la bendición No es recibida Te vuelve a ti Tal como la mala palabra Que tú digas Igual que el insulto Que tú puedas decir En un momento de rabia La ira te vuelve a ti Pues ¿Ya? Por ahí decían No hay que escupir Por el cielo Porque te llega a ti Si no te llega a ti Le llega a alguien Muy querido Así que Bendecir Amar Entregar Amor ¿Ya? Y quién más Que nos entrega El amor Esta palabra preciosa Esta palabra Maravillosa Y mira Vamos en el capítulo Once de Hebreo ¿Ya? Y el Espíritu Santo Aquí nos tiene que iluminar Mucho Porque va a empezar A hablar Más formalmente De la fe Y nos va a mostrar Hoy Ya la fe De los antiguos En el Antiguo Testamento Cómo con la fe Salieron Adelante ¿Ya? Y hoy día Nos toca Nos toca ver En once Uno y dos El comienzo La fe Es el fundamento De lo que se espera Y la prueba De lo que no se ve Por ella Por ella Obtuvieron Nuestros antepasados La aprobación De Dios Palabra De Dios Aquí Hermanitos queridos Nos está proponiendo ¿Ya? Nos está ayudando Pablo Está ayudando A estos hebreos Que están desesperados Con la clavitud Para ella Que tuvieran fe La fe Es el fundamento De lo que se espera Por eso tengo fe Porque espero en algo ¿Ya? Y la prueba De lo que no lo veo Si no ya se acaba la fe Porque si yo lo veo Y lo creo Ya no necesito Tener fe En que eso puede ser En que eso fue ¿Ya? Por eso Hay que tener Esa fe Que el Señor vino Que el Señor estuvo Y que el Señor me promete Estar siempre A este lado Y al lado De allá Estar conmigo Cuando voy adelante Cuando voy atrás Estar siempre conmigo Para ayudarme Que venció el mal Y que él es el camino Por lo tanto Con él vamos a vencer el mal La muerte El dolor El sufrimiento Esto que estamos pasando Todo hermanos queridos Así que Digámosle de nuevo Todos los días Pedro le decía al Señor Que vivía con él Que estaba con él Le decía siempre Aumenta mi fe Señor Aumenta mi fe Calcula Si él se lo pedía Que estaba con él ¿Qué espera de ti De mí? Que también No nos creamos orgullosos Ni soberbios Porque estamos En el camino del Señor No Pidamos con fe Señor Aumenta hoy Y cada día Mi fe Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Yo quiero nacer del agua Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor, oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer de nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer del Espíritu Yo quiero nacer del Espíritu